¿Puede mover la válvula anterior de la válvula mitral y reconectarla? No, no podemos. Es una réplica exacta del corazón del niño. No hay punto de anclaje para volver a conectarla. Así que parte de tu idea sigue siendo horrible. Ok. ¿El resto de la idea? El septo interventricular es enorme, 25 milímetros. ¿Cuál sería en un niño sano? Unos ocho. Si nos acercamos a ese número, no tendremos suficiente soporte para la válvula. Pero, digamos que bajamos a... ¿20? No sería suficiente para aliviar la obstrucción del flujo. Ok. 18. Ok. Instrumentos. Forceps. Grande. Pequeño. Rotar. Simulación de procedimiento. Comandos por voz. Monitoreo. Objetivo 18 milímetros. Miectomía septal. Saquémoslo del bypass. Bypass. Está muerto. Otra vez. 16. Saquémoslo del bypass. Bypass desconectado. El flujo de salida es perfecto a 13 milímetros. Lo cual es irrelevante. La válvula mitral no tiene suficiente soporte para cerrar. Está muerto. Otra vez. Saquémoslo del bypass. 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 Cepto. 14 milímetros. 80. 3.9. Sí. 14 milímetros. Exactos. Sí. Exactos. Nuestro margen de error es demasiado bajo. Buena suerte. ¿Crees en la suerte? Es algo que dice la gente en situaciones difíciles. Tampoco yo. De nuevo. Tampoco yo. 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 ¿Visturis? Tres horas, treinta minutos. No lo querían bypass más de cinco horas. ¿Cómo lo ve, Dr. Murphy? Catorce milímetros exactos. Perfecto. El tejido septal. Es más rígido de lo que esperaba. No creo que sea suficiente para un flujo adecuado. Disminuiré el septo a trece. Ok, la válvula no tuvo soporte. En trece, el paciente murió. Era un modelo, no un paciente. Estamos en cinco horas y tres minutos. Lo bajaremos a trece. Son trece. Maldición. ¿Demasiado delgado? La válvula no tiene un soporte adecuado. No va a poder cerrar. Me equivoqué. Bueno, aquí hay un punto de reconexión. Pudimos no verlo a los catorce porque estaba oculto detrás del tejido subalvular. Podemos usarlo como punto de anclaje y mover la válvula. Tu día horrible. Acaba de mejorar muchísimo. Sutura. Cinco horas, veintitrés minutos. ¿Tiempo de bombeo? Seis horas, cuarenta y ocho minutos. Traigan a meta. Quitémoslo del bypass. Doce segundos. ¿Desfibrilador? Aún no. Vamos, Gabriel. ¿Cuánto tiempo estuvo en bypass? Casi dos horas de más. Tenemos que... ¡Aún no! ¿Sí? ¡Sí! Dr. Murphy, ciérrelo. Está latiendo muy bien por sí solo. Dr. Murphy, un médico diferente.